Nuestros constructores, que específicamente en cuanto al litoral marino, que rodea el casco antiguo, puede concentrarlo nuestra especialista legal. Nuestros constructores que están aquí, no son los millones de dólares que se están basando en este proyecto. Nuestros constructores que están aquí, no son los millones de dólares que se están basando en este proyecto. Nuestros constructores que están aquí, no son los millones de dólares que se están basando en este proyecto. Nuestros constructores que están aquí, no son los millones de dólares que se están basando en este proyecto. Y cómo es posible que ahora también nos van a echar como que si daba. No es que estoy haciendo con el avance, sino que ellos tienen que dar dos respuestas. Nuestros constructores que están basando en este proyecto. Nuestros constructores que están basando en este proyecto. Sí, espérame. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.